Y ahora los confidenciales. El canal de televisión cerrada de Colombia, Cable Noticias, concesión otorgada por el gobierno de Álvaro Uribe a personas vinculadas al narcotráfico y en la actualidad manejado por un oscuro personaje, Guillo Ángel, en torno al cual hay múltiples investigaciones en el vecino país, está siendo negociado por un grupo venezolano del que participan conocidos opositores al presidente Chávez. Partidarios de la nueva candidata presidencial María Corina Machado, quien competirá en las elecciones primarias de la oposición el próximo 12 de febrero, han mostrado su preocupación por la realización del acto de su lanzamiento en un centro comercial. Consideran que el sitio no era el más apropiado para el lanzamiento de una candidatura por considerarlo elitesco, que se ha debido de efectuar en una zona popular. También han señalado que su discurso estaba estructurado con un guión rígido que le quitaba frescura y calidad comunicacional. Durante los años 2006-2009, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional realizó una investigación en el Estado Trujillo, titulada presuntas irregularidades administrativas en la adquisición y venta de la empresa Cemento Andino, cuyo resultado está plasmado en el expediente número 810 de esa comisión. La investigación, pese a haber concluido su trabajo en julio de 2009 y elaborar el informe respectivo, este no fue presentado a la plenaria de la Asamblea Nacional. El denunciante de este caso manifiesta que por presión o posible soborno del grupo colombiano que presuntamente compró los bienes cementeros, los soportes del trabajo de investigación, interpelaciones, entrevistas, documentos de organismos públicos y privados, fotografías, desaparecieron. Sin duda un caso grave, por lo que el denunciante da a la cara su nombre y respectiva comunicación que están en mis manos y lo ofrezco como material para investigar. Un alto funcionario de Venezuela en la Embajada en Estados Unidos realiza una campaña dentro de la Cancillería para impedir su salida del cargo y facilitar que se cumpla su aspiración de ser designado embajador tan pronto se normalicen las relaciones entre los dos países. Pero se han detectado conexiones del funcionario con elementos de la oposición a los que suministra información confidencial. La ratificación por el presidente Chávez del gabinete ejecutivo y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedeció no al incondicionalismo del equipo como especulan algunos medios y dirigentes políticos sino a la eficiencia con que se desempeñaron durante la crisis de salud del jefe de Estado y la responsabilidad con que asumieron sus tareas. El presidente del subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Connie Mack previno en reciente sesión del organismo a funcionarios medios del Departamento de Estado que por no haber aceptado una situación que les hiciera llegaría incluso a afectar sus carreras y que él seguiría adelante contra el gobierno de Chávez hasta verlo enjuiciado por sus actos en contra de la seguridad de los Estados Unidos. Que en un primer paso se incluiría a Venezuela como país terrorista objeto de sanciones. Al mismo tiempo, el representante Mack acusa al gobierno de Obama de ser muy tolerante con Chávez. Recibo correspondencia de una ciudadana que se queja y protesta por la situación que padecen muchos compatriotas que se quieren graduar de bachilleres o pregrado. Refleja la protesta de aquellos que tienen que esperar indefinidamente que les den las notas certificadas luego de múltiples tramitaciones e incontables abusos burocráticos de los organismos que tienen esa competencia. El cuadro electoral dentro de la mesa de unidad democrática se complica. AD sigue sin definir candidato para las primarias de febrero y en medios políticos se considera que emplea una estrategia hábil para actuar en el momento oportuno a favor de sus preferencias. Un nuevo tiempo juega con dos fórmulas Manuel Rosales y Pablo Pérez que plantean problemas al interior del partido. Primero Justicia sigue adelante con Capriles Radosky y el apoyo de algunos factores de la BUD. hay un escarceo polémico entre Ramos Ayub y José Albornoz del PPT ya que este reclama el derecho a hacer política electoral fuera de la BUD mientras que Leopoldo López espera se resuelva su inhabilitación para postularse a las primarias y de no ser así jugaría una carta distinta pero propia. La Quinta Los Boldos construida por el dictador Augusto Pinochet al pie de la cordillera de los Andes con vista privilegiada sobre Santiago fue allanada recientemente por efectivos policiales. En el lugar las autoridades hallaron centenares de plantas de marihuana y dos kilos de la hierba seca. Una hija del dictador declaró que la Quinta estaba prácticamente abandonada y que por sus instalaciones se paseaban los animales. Así es la vida de la gloria del poder al basurero de los malos recuerdos. Prácticamente se prendieron las alarmas dentro del organismo que agrupa a varios partidos y grupos de la oposición en la MUD por lo que se califica de un abuso de aquellos que tienen destacada posición en la coordinación del sector supuestamente hay una tendencia a que ante la posibilidad de que las elecciones primarias fracasen nombres posesionados en la opinión pública pretenden montar eventos propios a un costo extremadamente elevado. Rupert Murdoch el magnate australiano de los medios de comunicación que acumula mundialmente un inmenso poder propietario de la cadera news internacional líder del periodismo sensacionalista y basura está en la actualidad en la picota contra uno de sus diarios en Inglaterra el News o The World hay la grave acusación de obtener información interviniendo teléfonos con violación de la privacidad y con jura para delinquir para esta actividad parece haber contado con apoyo nada más y nada menos de Scott Trayard la situación ha obligado a Murdoch a cerrar el referido diario y a que el primer ministro David Cameron haya ordenado una investigación especial del caso y a proponer reformas legales para enfrentar este tipo de periodismo carroñero para sorpresa de muchos en el país el director de una ONG espacio público quien siempre se ha opuesto a que la difamación sea castigada con privación de libertad declaró recientemente con motivo de un sonado caso que se ventila en los medios que el comunicador en cuestión si debe ser condenado con privación de libertad pregunta que lo condujo a cambiar de opinión confidencial al cierre en relación a las sanciones que acordó el gobierno norteamericano contra PDVSA y cabín de las que no se ha vuelto a hablar la información que hay es la siguiente primero cuando compañías norteamericanas han tratado de aclarar su estatus respecto a Venezuela y PDVSA después de las sanciones anunciadas por el departamento de estado se les ha respondido que el departamento de estado aún no ha publicado quienes como y cuando las sanciones se aplicarán segundo la impresión que existe es que la omisión de información es producto de la confusión que existe reflejo de la improvisación que privó en la adopción de la medida que en algunos círculos del gobierno de Estados Unidos llegan a calificar de torpeza por la forma como se manejó el caso tercero igualmente se señala como dato revelador de la falta de pertinencia de lo actuado que la declaración contra Venezuela se hizo también contra empresas israelitas el mismo día en que el primer ministro Benjamín Natayau hablaba en el congreso de Estados Unidos atendiendo a una invitación que previamente se le había formulado cuarto PDVSA ya ha iniciado un proceso de sustitución de empresas de servicio de Estados Unidos por europeas sin embargo hasta ahora algunas ya han recibido adjudicación de contratos o la orden de continuación de obras o prestación de servicio de servicio de servicio